Hola que tal gente, si ya estamos en el episodio 36 de Unepic y vamos a ver si vemos a un monstruo Por que llevo este, si es este el que quiero Contra los esqueletos mariquitis Vamos a ver el monstruo El monstruo inside of my head No, a fin Ahí está la puerta El monstruo inside of my head Dale Ah, que no te lo carga todavía Lo mato yo Vamos a ver Hostia, hostia A ver Hostia Este lugar me da escalofríos ¿Donde estoy? Nos hallamos en las estancias de Gauntlick Vaya, otro guardián ¿Qué puedes decirme de él? Gauntlick es un magnífico rival Pues es un ser mágico acorazado con un metal tan resistente que ningún arma puede atravesar Además, su coraza resiste cualquier temperatura Inmune a cualquier arma, hielo y fuego Uff, será difícil cepillárselo Pero bueno, seguro que tiene algún agujero Todos tenemos un punto débil Solo es cuestión de encontrarlo y atacarlo Uff Madre mía Preparemos que me voy a poner la espada No me voy a poner esta si tiene... No me voy a poner esto bien El de hielo, ¿no? Vamos a probar con el de hielo Conjuros Vale Vamos a ver ¿Dónde está? Hostia, es un guante Anda que no, si le hace daño a eso Uy, 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 este se va a hincar después Hostia En verdad Ah, vale que lo guarde A ver Es el hielo En el que le hace daño ¿Qué hace? Ahí, ahí Ahora los rayos, ¿no, goce? Está fácil Para, 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 para Alan, ¿pa' qué dije yo que no es fácil? Claro Yo Aló, aló Mirá Otra vez rayos, ¿no? Es que no es tan difícil, ¿verdad? Sacude Joder A ver si le quita vida a este Oh, oh, vamos a esconderte Me he equivocado porque era en el medio donde tienes que poner, pero bueno, menos mal que tengo esta armadura para los rayos Ahora el puño saca, ¿ahora qué va a hacer? ¡Hoy! Mijera, vale ¡Ojalá! ¡Hoy! 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 lo del lacer, lo tengo que poner en medio, aquí si saca tijeras es mejor vale lo mate, 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 lo mate la llave de los falones ya he completado el laboratorio entero, macho y ahora, aquí hay que salir aquí, porque de otra manera no grabo, voy al este vender, a ver tengo para vender algún diamante o algo de eso no este no vende pota, el que vende pota es la tía vale, pues ahora tengo que ir a los falones, que donde están los falones, me cago en todo los falones eh tío, lo salvo de nuevo, no creo que por donde era falta no sé qué zona tiene falta ahí arriba falta una es que hay un pinche pero yo he tenido que estar tan justo donde no era hostia ha aguantado me hambre voy a cambiar venga, este no nombra a los falones, tío ahora va, Kazuki así encuentro los falones eeeh eeeh, ahí va a ser no vente joder que duro estoy voy a lo loco ya me cago un panete que es por arriba es para allá y para arriba y eso es toda la tontería mejor pero bueno ojo es la florecilla que no hace vida arriba me supone que es ahí es arriba, es arriba hay que ver la paliza que dan hay que ver la paliza que dan era por aquí creo eh a ver pero apl hay que ver la too re la too y en nada La torre de los magos, la madre que lo parió, esto no era, pues nada, voy a dejarlo aquí este gameplay y seguiremos pronto con el siguiente, espero que os haya gustado, si os ha gustado la lucha batalla esa, infernal contra el guante del eterno infinito, ya sabéis, dejad vuestros likes, favoritos, comentarios, compartid y suscribiros si no estáis suscritos, hasta la próxima